Johan Sebastian Orellana, después de separarse de su amada Manuela, resolvió dedicarse a la meditación trascendental. De esta época, es su bolero opus 4 en do menor sostenido. Check this out. Check it out. ¡Dale huevo! ¡Dale huevo! ¡Dale huevo! ¡Dale huevo! ¡Dale huevo! Y venga, ira Y venga, ira Y luego que mi hija se va Oh yeah, oh yeah You'll forget the pleasure That you got from me You will be deranged Oh yeah, oh yeah Changing your desire But I won't love you I'll be like a fire Oh yeah, oh yeah I'll make you wonder When I get away from your love Oh boy, so you'll be feeling blue What do you want from me? Oh boy, now I'm an excellent I'll be realized Without you Oh, 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 oh Coming from La Bona Coming from La Bona Coming from La Bona Coming from La Bona I'll be like a fire Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Horamigas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.